Música Nosotros estamos preparados y estamos ahorita haciendo, estamos sondiendo más que todos nuestros voluntarios como están para la labor que se pueda realizar en lo que es este huracán esta que nosotros sabemos que va a tocar la parte de la costa del norte, del país y parte de Honduras, donde sabemos que hay probabilidad de que los cauces se vayan a rebalsar, pueda haber deslaves y los ríos. Bueno, en Chinatilla contamos con 35 voluntarios que están prestos a brindar servicios ahorita, en cualquier momento, en cualquier llamado. Fuera que tenemos 6 especialistas en aguas rápidas, que estos son los que se van a encargar por cualquier río deportado o por cualquier cauza en los rescates. Tenemos también al personal de la Cruz Rueda de la Juventud que va a apoyar, va a ayudar para cualquier eventualidad que se nos pueda dar, que ellos son 35 voluntarios. Y tenemos que estar las damas voluntarias que están prestos a brindar el servicio juntos, en coordinación del Consejo y nuestros voluntarios dentro de nuestra institución. ¿Se hubieron reunido como pleno el día de ayer? Bueno, se estuvo reunido el día de ayer con las autoridades superiores aquí de Chinatilla, donde se quedó que vamos a estar pendientes a cualquier emergencia en donde todas las instituciones involucradas, en lo que es como pre-departamental y municipal, se va a trabajar en coordinación por cualquier emergencia que se nos pueda dar en el departamento de Chinatilla. Para finalizar, ¿cuáles serían las recomendaciones a la población con el inicio de la lluvia? Con el inicio de la lluvia, lo primero que nosotros recomendamos es no mandar a clase a los niños, evitar pasar cauces, si hay ríos, evitar meterse en los ríos, los vehículos, que si las calles ya están llenas de agua, por favor, con precaución, porque recuerden que existen muchos baches, y también la tapa de los manjoles que se levantan hacia arriba y pueden caer los vehículos. Bueno, nosotros hemos estado hablando que ahorita va a subir entre 5 a 6 pies de lo normal, el agua, en la costa de Paso Caballo, Corinto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, toda esta gente tiene que estar pendiente, activa, para ver si en ese instante ya está cruzando o está levantando la mareada. Yo creo que ellas tienen que buscar cómo auto evacuarse y buscar un lugar seguro.